El 23 de enero del 2019 el FC Barcelona anunció el fichaje de De Jong, un fichaje que ilusionó mucho a la afición culé porque es un futbolista de presente pero sobre todo de futuro. Es verdad que en este tiempo quizás ha defraudado un poquito a la afición azulurana pero también es verdad que desde la llegada de Koeman poco a poco se está viendo a ese futbolista del Ajax. No es fácil llegar a una liga diferente y en el que se habla otro idioma. El fichaje de De Jong tuvo mucho revuelo, centrocampista, holandés y formado en la escuela del Ajax. Eso quiere decir un jugón total. Por ello en la pretemporada de ese año todos los ojos estaban puestos en él. Además también venía de ser el mejor centrocampista de la Champions y de dar un recital en el Santiago Bernabéu. En los primeros partidos con el Barça dejó mucho que desear pero es cierto que siempre ha sido un jugador importante desde que llegó a las filas azulgranas. Lo fue con Valverde, también lo fue con Setién y ahora lo es mucho más con Koeman, entrenador que lo conoce muy bien de su etapa como seleccionador holandés. Cierto es que el Barça no ha pasado por su mejor momento desde que llegó. Tres entrenadores diferentes, se encontró con un equipo que a lo largo de su llegada ha tenido muchos cambios y además un club en crisis institucional. También hay que hablar de su posición en el campo. Antes de que llegara Koeman, de ello un juego de medio centro, de interior derecho y de interior izquierdo. Pero nunca lo hizo con la naturalidad que lo hacía en el Ajax. La presencia de Busquets como medio centro y su posición indeterminada en el campo también han jugado en su contra. Con Holanda, en cambio, se veía a otro jugador y qué casualidad que el seleccionador en ese momento era Koeman. Por ello, la llegada de Ronald al Barça le ha beneficiado y ahora se está viendo su mejor versión. Poco a poco se está empezando a ver al de John que todos los aficionados quieren ver, al del Ajax. Y esa culpa la tiene Koeman. El entrenador azulgrana sí pone al futbolista en su posición natural y donde él puede desplegar todo el fútbol que tiene en sus botas. Su mejora ha llegado tras abandonar el doble pivote simétrico más cerca de una propuesta cercana al 4-3-3. El gran cambio ha sido darle una altura diferente a la de Busquets, que hace el medio centro posicional. De John poco a poco va siendo ese jugador que demostró ser en el Ajax. Está recuperando la sonrisa y lo demostró con el partidazo que hizo ante la Real Sociedad. Lo que está claro es que el futbolista tiene mucho futuro en el Barça y será una pieza clave en el FC Barcelona en los próximos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!